Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Esta semana nos adentramos en el territorio predilecto de la Homo Ahorrus, un territorio donde Lidl es el número uno en precio, es decir, el supermercado mejor valorado en precio según los consumidores. Aquí encontrarán el precio más bajo como el de este lavavajillas a 089, las mejores ofertas como la de este jamón cocido con un 29% de descuento, e incluso aún más ahorro con Lidl Plus, como el 24% de descuento en la pechuga de pollo solo disponible en tu app favorita. Seguimos en este reino del ahorro donde ser número uno en precio tiene muchas responsabilidades, desde tener el calabacín a 1,19 hasta ahorrarte un 20% en el tomate rama, solo con Lidl Plus. No olvides usar tu app esta semana porque puedes ganar productos gratis o descuentos de hasta el 50% en pan y bollería recién horneada. Cuando los animales abundan en el hábitat de tu casa, ellos también merecen un alimento de calidad experta a precio de número uno. Esta semana descubren las croquetas cocidas para gato esterilizado con una bajada permanente de precio a 2,99, o las nuevas croquetas de pollo, ternera, frutas y verdura a 2,89. Y si los reyes de tu casa no maúllan, descubre croquetas para perros orlando de pollo y ternera que bajan permanentemente su precio a solo 5,39. Las olas migratorias aterrizan en el folleto trayendo todo el sabor de Italia. No dejes escapar las ofertas en productos italiamo, como los espagueti tricolor a 1,39 o el tomate triturado a solo 1,69. Y como es el número uno en precios, su naturaleza tiene además el carro más barato. Y no es un decir, ya que una consultora independiente ha vuelto a hacer una compra para cazar los precios más bajos en Lidl y en otros dos supermercados, y Lidl sigue siendo el súper más barato. Coge tus prismáticos porque mira qué precios. Nos preparamos para adentrarnos en la zona de bazar con las mejores ofertas. Una zona número uno en precio donde podemos encontrar descuentos increíbles como esta hamaca de jardín por solo 9,99. O este pack de 5 lámparas solares LED con un 25% de descuento. Y si este verano lo que buscas es descubrir nuevos horizontes con tu mejor amigo, no olvides llevarte este arnés suave refrescante por solo 4,99. Y estos juguetes para perro a 2,99. Antes de despedirnos recolectamos una última oferta que solo el número uno en precio te puede dar. Encuentra el set de Padel Krivita 19,99 en tu Lidl favorito y también online. Y hasta aquí nuestra expedición de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la naturaleza del número uno en precio con estas ofertas salvajes.